Hola, mi nombre es Eric, muchos de ustedes ya me conocen, para que no me conozcan, bueno, mi nombre es Eric, hago tutoriales y también hago música electrónica y bueno, en este video quiero contarles algo muy grande que quiero hacer. Si ustedes recuerdan, en Facebook publiqué, no hace mucho, que tenía un proyecto que iba a revolucionar lo que viene siendo la educación de futuros productores de música electrónica, ¿no? Lo publiqué hace unos meses y bueno, no había tenido la oportunidad realmente de hacer esto, sentarme a grabar este video y decirles de qué trata el proyecto. Un proyecto que no puede ser realizado sin su ayuda. Y bueno, este proyecto nace de la necesidad de los nuevos productores o de las nuevas personas que quieren hacer música utilizando una computadora para hacer cualquier tipo de música, porque bueno, hoy en día nosotros podemos hacer hasta música clásica dentro de una computadora. Pero necesitamos nosotros aprender de muchas cosas. Primero utilizar el programa, aprender sobre mezcla, aprender todo lo que hay dentro de la mezcla que es mucho, compresión, ecualización, cómo agregar efectos, cómo nivelar, cómo sabes si esto suena bien, cuándo aplicar compresión, muchas cosas más. Y después tenemos masterización. Y aparte tenemos lo que es la teoría musical, que si no tenemos un fundamento fuerte sobre lo que es la teoría musical, se nos va a complicar pues hacer buenos temas, ¿no? Una cosa es que suene bien técnicamente hablando y otra cosa es que suene bien musicalmente hablando. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer cursos a nivel profesional sobre varios temas y sobre varios niveles. Un curso para los principiantes que los lleve de ser principiantes a ser intermedios, de intermedio a avanzado y de avanzado a pro. Esos serían tres cursos. Y aparte quiero hacer un curso dedicado completamente para lo que es la masterización y otro curso dedicado completamente a lo que es la teoría musical, pero totalmente explicado. Nada de cosas escondidas por ahí y explicado de una forma que nosotros lo podamos entender. Y bien, yo quiero hacer estos cursos y quiero que estos cursos sean totalmente gratis. Que estén en mi canal de YouTube, que cualquier persona de cualquier parte del mundo la pueda accesar y simplemente pueda tomar dependiendo de sus conocimientos. Si tú eres principiante, bueno, empiezas con el curso de principiante y vas poco a poco tomando los diferentes niveles. ¿Por qué esto es lo que pasa? Me llegan muchas preguntas todos los días y me dicen Oye Eric, ¿qué es lo que necesito estudiar? ¿Qué es lo siguiente? ¿Dónde debo empezar? Y bueno, realmente no hay un lugar en YouTube, por lo menos en español, en inglés tampoco lo he visto, donde alguien pues dé como un curso completo desde aquí hasta aquí, para que tú completes todas esas secciones y puedes realmente aprender bien de lo que están hablando. Si no, más bien que todo está muy disperso, está por todos lados. Y ya depende de ti que tú vayas colectando todo y vayas poniendo todo en un solo lugar para que realmente lo puedas entender. Yo quiero cambiar eso y quiero que esos cursos sean totalmente gratis. Pero hay un problema. El problema es el tiempo. Y la falta de tiempo que tengo es causada por la falta de dinero. Quiero contarles un poquito sobre mi situación actualmente, para que me puedan entender y realmente puedan ver la realidad de las cosas. Actualmente vivo en Australia y estoy estudiando en un instituto que se llama SAE, que es uno de los institutos más grandes del mundo. Tiene alrededor de 38 campus alrededor del mundo. Hay en España, hay en Estados Unidos, hay en México, hay en Europa. Obviamente en Australia, porque aquí es donde empezó, aquí es donde se fundó. Y actualmente estoy tomando un diplomado de producción de sonido enfocado a música electrónica. Esto me está ayudando mucho a tener una formación más profesional sobre lo que es la producción en general. Mucha gente piensa que yo tengo dinero, yo soy rico, que YouTube me está pagando todo, hasta la escuela. Lo cual no es así. Déjenme decirles la cruda verdad de YouTube. Para ganar el suficiente dinero para que tú realmente te puedas mantener, necesitas tener millones y millones de visitas todos los días. No se puede si tienes 50 mil o 100 mil visitas. Simplemente no obtienes el ingreso necesario. Actualmente YouTube me paga alrededor de 60 dólares al mes. Lo cual en este país donde estoy viviendo no es nada. 60 dólares se ganan como en 4 o 5 horas de trabajo. Al mes, imagínense. Y bueno, no, no he viajado por Canadá ni he viajado hasta Australia porque YouTube me lo pagó, sino porque yo he estado trabajando y he estado ahorrando y he estado sacrificando mucho para poder llegar a donde estoy. Y bueno, ¿por qué estoy estudiando aquí en Australia? Porque mi mamá es australiana, de la ciudadanía australiana, por lo cual yo también la tengo. Y pude tomar este curso gracias a los beneficios que hay del gobierno, que te permiten estudiar una carrera y tú después la pagas. Así de fácil. Pero al final de cuentas son 20 mil dólares que cuesta el diploma que voy a tener que pagar. Y actualmente pues estudio tiempo completo y trabajo medio tiempo para poder pagar lo que es la renta y la comida. Entonces, ¿por qué les cuento yo todo esto? Bueno, porque yo quisiera hacer estos cursos ya, empezar a hacerlos, pero yo no tengo el tiempo. ¿Por qué no tengo el tiempo? Porque estoy estudiando tiempo completo, estoy trabajando medio tiempo y estoy la mayoría del tiempo ocupado. Apenas tengo tiempo para mis propios proyectos y sacar tutoriales. Entonces, yo lo que quiero hacer es lanzar una recaudación de fondos o crowdfunding, así le llaman en inglés, para poder juntar por lo menos unos 10 mil dólares en esta campaña para poder fundar lo que son estos cursos. La única manera para hacer estos cursos realidad es que ustedes me ayuden, es que podamos juntar por lo menos esos 10 mil dólares. ¿Qué es lo que yo voy a hacer que no son 10 mil dólares? Básicamente, dejar mi trabajo, me enfoco nada más a estudiar y a crear los tutoriales. Esos tutoriales, yo creo, me tardaría unos 5 a 6 meses en tenerlos todos listos. Tal vez en el primer mes ya tenga el primer curso, en el segundo mes ya tenga el segundo curso listo y los voy a ir sacando poco a poco. Pero para tener esos 5 cursos que quiero lanzar, que es principiante, intermedio, 1, intermedio, avanzado, 2, avanzado a pro, 3, ahí van 3 cursos, lo que viene siendo un curso de masterización completo y un curso sobre lo que viene siendo teoría musical, yo creo que sí me tardaría más de 6 meses. Y con unos 10 mil dólares podría sobrevivir como unos 6, 7 meses, a lo mejor 8, aquí en Australia. Porque la renta cuesta mucho, la renta cada mes salen como mil dólares, la comida salen como 200, 300 dólares, aparte que tienes que pagar teléfono y otras cosas. Entonces, yo quiero hacer estos cursos de alguna u otra forma. Si ustedes me ayudan a conseguir esta cantidad de dinero para poder fundar estos cursos, estos cursos van a ser totalmente gratis para cualquier persona. Actualmente mi canal de YouTube va a alcanzar ya los 24 mil suscriptores. Y si lo vemos de esta manera, si una persona donara un solo dólar, si esos 24 mil personas donaran un solo dólar, tendríamos 24 mil dólares al instante. Yo sé que algunas personas no van a ver este video, algunas personas no les va a interesar el proyecto, algunas personas van a tener envidia sobre esto y no van a creer que este proyecto se realice. Y yo sé que es algo difícil, no es tan fácil conseguir 10 mil dólares. Pero también he visto que ha habido muchos proyectos sobre recaudación de fondos y muchas personas han fundado esos proyectos para sus artistas o para inventos o para cualquier cosa. Creo que esto sí es posible si todos nos organizamos y nos ponemos de acuerdo, pues, de tan siquiera donar un dólar, un solo dólar. Si podemos conseguir que 10 mil personas donen tan siquiera un dólar, este proyecto ya estaría totalmente cubierto. Todos sus gastos. Podría dejar mi trabajo, podría enforcarme nada más sacar los cursos y en un transcurso de seis meses, yo les garantizo que esos cursos van a estar terminados, van a estar hechos a nivel profesional y cualquier persona los va a poder acceder dentro de lo que es YouTube. Claro, yo también podría hacer esto. Yo podría lanzar esos cursos de manera privada y venderlos, no sé, 100, 150 dólares cada uno o dependiendo del nivel, un poquito más y con unos 100 cursos que yo venda de manera privada, yo ya he cubierto esos 10 mil dólares. Así que esos 10 mil dólares realmente en lo que es recaudación de fondos no es nada porque podría ser mucho más dinero vendiéndolos de manera privada. Simplemente las personas que tienen el dinero de pagar esos 100 dólares, 150 dólares o 200 dólares por cada curso, con unos 100 cursos que venda, yo ya cubría esos 10 mil dólares hasta más. Pero lo que yo realmente quiero es que esos cursos estén disponibles para todos, para que todos tengan la oportunidad de aprender, para que todos los que no tienen recursos suficientes como para comprar cursos privados, para ir a tal escuela, puedan realmente obtener esa información de calidad que ellos necesitan. En estos más de tres años que he estado produciendo, me he dado cuenta de muchas cosas, de qué es lo que uno necesita aprender cuando es principiante, porque yo también fui principiante, yo también hice música que sonaba horrible y con el tiempo fui mejorando, más que nada por mucha práctica, mucho estudio, muchas ganas de querer superarme. Pero yo ya me di cuenta qué son las cosas que un principiante necesita aprender para llegar a ser un pro. Y más con la formación que estoy tomando hoy en día, más cosas he estado aprendiendo. Es lo que necesita cualquier persona de cualquier edad que necesita, que quiera aprender a hacer música en computadora, hacer música electrónica, que quieren hacer a lo mejor soundtracks, que quieren hacer a lo mejor cualquier otro tipo de música, pero que la quieren hacer dentro de la computadora, todo esto lo van a necesitar. Déjame saber qué es lo que tú piensas. Haz un comentario, dime sí, sí te apoyo, no, ¿por qué no? Sí, ¿por qué sí? Lo que sea que quieran comentar, yo lo estaría leyendo. Y no se preocupen para todos los que son menores de edad, yo sé que ustedes tienen alguien que los cuida, ya sea un tío, una tía, sus papás, y ellos normalmente tienen pues la manera de poder dar el pago, ¿no? Aunque sea un dólar, ellos lo van a poder. Y si ustedes le enseñan este video a sus padres, estoy seguro que ellos sí los van a apoyar. Porque por un solo dólar, por un solo dólar, estaríamos más cerca a cumplir la meta de los 10 mil dólares y por un solo dólar, sus papás no tendrían que gastar 4 mil, 5 mil dólares a lo mejor en una escuela privada de lo que es de producción o 20 mil dólares en un diploma. Simplemente por un solo dólar, si cumplimos esta meta de los 10 mil dólares, tú, que estás viendo ahorita este video, podrías tener acceso a conocimiento que vale miles y miles de dólares. Te aseguro que estos cursos juntos valen alrededor de unos 10 mil, 20 mil dólares. Pero bueno, yo realmente quiero saber si a ustedes les interesa esto de los cursos. Si no les interesa, no hay problema. De igual manera, yo los estaría haciendo cuando pueda, pero solamente los estaría lanzando de manera privada y para los que tengan pues los recursos de pagar estos cursos. Así que bueno, espero que te haya gustado esta idea, este proyecto. Si ustedes dicen que sí, si tengo una respuesta muy positiva de ustedes, muy pronto, esta semana o la que viene, estaré lanzando lo que es este proyecto en la página oficial, una página que se llama Indiegogo.com que es especial para recaudar fondos y estaré diciéndoles las maneras en las que pueden ustedes donar y todo lo que hay que hacer. Así que esto fue todo por este video. Gracias por ver y espero verte en el siguiente tutorial. ¡Gracias!